Música He preparado los ingredientes que deseaban antes y ahora vamos a presentar los ingredientes. Aquí tenemos la calabaza, tenemos nuestro aceite, tenemos nuestro arroz, tenemos las costillas, tenemos nuestra panceta, nuestros tomates maduros, una patata, una caza de ajos, las dos botifarras. Nuestros garbanzos que han estado remojos el día anterior, pimentón de vera, el azafrán y nuestra sal. Y ahora ya iremos preparando las cosas según para que veáis cómo se corta la calabaza y todo lo demás. Como veis ya tenemos la calabaza casi abierta, ya tenemos nuestra calabaza abierta. Ahora vamos a retirar, la vamos a vaciar y dejaremos aproximadamente un centímetro de pared para que no se nos rompa la calabaza. Ahora voy a quitar las pepitas, lo que siempre es bueno, quitar las pepitas y vaciarla toda. Y las pepitas las dejaré aparte y después me haré unas pipas de calabaza abierta. Como veis ya tenemos la calabaza casi vaciada. Siempre hay que dejarle, pues como vemos, dos centímetros de pared más o menos aproximadamente. Y acabaremos de dejarla bien toda la calabaza. Como veis, porque tampoco con tranquilidad trae un poquito de faena. Se puede hacer con una cuchara, como lo estoy haciendo yo. Aquí tengo para poder rocer mejor, pero es pequeño, entonces prefiero hacerlo con la cuchara. Como veis, vamos dejándolo todo bien liso. Y ya tenemos nuestra cazuela de barro preparada. Ahora luego lo que haremos es, calentaremos el horno y la meteremos a 180 durante 15 minutos. Para que ella sola se vaya sellando y luego no se nos rompa a la hora de cocerla. Porque así ya la dejamos sellada, para que no nos pierda ningún tipo de liquidos. Como veis. Y ahora la calabaza que tengo ahí, con ella la coceremos y haremos una coca de calabaza. Luego lo aprovechamos todo, ¿eh? Aquí dentro le pondremos unos taquitos de los primeros que hemos cortado, en contrapenas. Y ya está. Como veis, vamos ya terminándola. También antes de oscuro los 15 minutos, vamos a sacar nuestra calabaza. La dejaremos en el banco. ¿Veis? Como se ha abierto un poquito, que es lo que yo quiero. Así ahora ya se enfría un poquito y luego ya no se abre tanto. Como veis, ya lo tenemos todo preparado. Ya hemos cortado la patata en rodajas, el tomate en rodajas, media cabeza de ajos y las dos morcillas. Entonces, la calabaza, como veis, la hemos enfanciado, la hemos enfanciado totalmente, preparada ya, como si fuera la patata en rodajas. Y ahora, el primer paso que vamos a hacer, nosotros siempre sabemos que normalmente el arroz de arroz lo hacían nuestros padres, como todavía se ha hecho, con el caldo de puchero del día anterior o con otras cosas. Entonces, yo voy a hacerlo de diferente manera. Yo voy a coger las costillas ahora y las voy a poner a hervir con agua fría, que arranquen a hervir durante 10 minutos o 15 minutos. Normalmente con 10 minutos sobra, nos sobrará la grasa, nos sacará todo el juego que tiene, la costilla y con ella haremos el caldo. Y luego ya las sacaremos, las escurriremos y las friiremos un poquito. Cazo con el agua, aproximadamente entre medio o dos litros y ahora vamos a depositar las costillas. Tiene también un poquito de sal y arrancaremos siempre en frío. Vamos a poner tres trozos por persona, luego en la calabaza y ya está. Y luego aquí, como veis, ahora lo tenemos ya, lo vamos a dejar que empiece a hervir. Y una vez que empiece a hervir, habrá que espumarlo. Luego lo veréis como hay que espumar esto con la cantidad de... Y aquí tenemos en esta otra, tenemos ya el aceite preparado. Vamos a empezar ya a sofreír la panceta, la panceta, el tomate, marcarlo un poquito, marcar un poquito la patata y... Como veis ya tenemos la panceta medio marcadita, o poquito a poco, vamos a hacer de la vuelta a que se más quede llenita y la retiraremos. Y aquí como veis ya está empezando a hervir, una vez que empieza a hervir todas esas espumas, como veis, ahora no es muy fuerte pero luego lo verremos. Hay que marcar el tomate, lo marcaremos un poquito en cuanto a tener, bajaremos el fuego. Y pondremos la calabaza de ajo en el mollo para hacerla un poquito en cuanto a tener, porque luego este aceite lo vamos a gastar un poquito para echarlo dentro de la calabaza. Como veis aún sigue fumando, y eso lo hemos quitado antes bastante, como veis, toda la agua que tenemos aquí, como ya cada vez es menos y es más limpio, ya no es tan sucio como antes. Y ahora vamos a sacar las... las costillas, como veis, no están hechas del todo, porque las hemos sacado, queremos sacar solamente la grasa. Se marquen un poquito y sacarle solamente un poquito de jugo y las dejamos cerraditas. Y ahora ya, ahora cuando oscurran las pasaremos a freír, el otro paso, y las dejaremos ya fritas para después. Las marcaremos, un poquito, no mucho, y ya tendremos hechas nuestras costillas. Y como veis, el garbanzo ya lo tenemos dentro, porque resulta que yo los pongo 24 horas a remojo, y luego los suelo congelar, porque así cuando los saco al día siguiente para gastarlos, después de 48 horas, se ponen enseguida las costillas. Y ahora ya vamos a terminar de hacer los últimos pasos para preparar ya nuestro arroz al horno. Vamos a poner nuestras hebras ahí dentro, las vamos a picar un poquito ahora, como veis, se deshacen enseguida. Y ahora cogeré un poquito del caldo que hemos preparado, del caldo que hemos preparado, de nuestras costillas, para darle su color. Ya tenemos nuestro arroz al horno, para que coja el color, y no hace falta poner coloreantes, veis, ya lo tenemos. Ahora lo vamos a depositar, lo vamos a depositar en su olla. Y poco a poco, irá cogiendo el color. Voy a mojar esto aquí un poquito, ahora vamos a coger un poquito de aquí de caldo otra vez. Para terminar, como veis, ya ha cogido nuestro color. En vez de poner azafrán, sabemos que es un poquito más caro, pero es que vale la pena. Tenemos un poco más de sabor. Y ahora ya, vamos a dejar que cueza y que siga calentando, y lo mantendremos siempre a fuego lento. Bueno, como veis, ya tenemos medio relleno hecho, solamente nos falta el tomate y el caldo, en lo cual vamos a añadirlo ahora. He puesto, en total, cuatro costillas, he puesto dos por persona, son seis en total. Y luego la panceta también, la patata y la media cabeza de ajo. Ahora vamos a poner ya los garbanzos por encima, porque luego ya se irán hacia abajo todos. Y pasaremos también a poner el tomate. Como veis, esto es para tres personas. Vamos a poner, hemos puesto 80 gramos de arroz solamente, hay que poner mucho más. Normalmente son entre 80 y 100, el arroz al horno, porque es diferente a una paella. Ahora vamos a ponerle el tomate por encima. Luego se nos quedará, luego lo moveremos todo. Vamos a ponerlo bien puesto, para que tengamos buen sabor de todo. Y le pondremos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un poquito de aceite de guiso, de lo que hemos sofrito. ¿Veis? Vamos a echar un poquito. No mucho, vamos a echar un poquito más. Y ahora ya vamos a preparar ya el caldo, lo vamos a meter, digamos que por cada, como siempre, tres partes. Yo le voy a poner a esto, serían, si le pusiera los 300 reales de arroz, serían 900 de fondo, de líquido, o caldo, como queréis hacer. Pero yo voy a ponerle un litro, a meterlo después en el horno. Voy a echarle poquito a poco. Ya lo tenemos todo. Y lo pasaremos al horno ya, a 200. Como veis, ya tenemos la, en nuestro horno, hecho al horno, en nuestras vantejitas. Mirad que pinta tiene, más bonita. Pero todavía lo hemos tenido, 60 minutos, a 200. Como veis, ha quedado, el arroz, como veis, está entero todo el arroz. Y la cabana se ha quedado muy de categoría. Ahora, de todas maneras, os voy a enseñar cómo se parte. La partiremos por la mitad y se lo veremos con un trozo de calabaza. Ahora lo presentaremos. La partiremos por la mitad y se lo veremos con un trozo oz. Gracias por ver el video. Chicos míos. Para o no, 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 no. Americana